Cerrado es como luce el Santuario del Niño Jesús Doctor de los Enfermos de Tepec, como medida preventiva para evitar contagios del COVID-19. Siguiendo las indicaciones de las autoridades gubernamentales y eclesiásticas, desde el pasado 3 de abril se encuentra cerrado el santuario. Autoridades eclesiásticas del santuario exhortan a las y los fieles católicos a no acudir al templo, ya que la celebración religiosa de la imagen, que sería del 19 de abril al 4 de mayo, fue cancelada. Invitan a recurrir a las plataformas digitales para seguir las misas del recinto católico. Desde los distintos medios de comunicación de las redes, sigan las transmisiones de las santas misas, porque todos los días seguimos celebrando la misa, pero de manera privada, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Durante los días de festejo, a una de las imágenes más veneradas a nivel nacional, se esperaba la visita de aproximadamente 500 mil personas y solo el 30 de abril al menos 200 mil fieles católicos. Debemos cuidarnos todos de alguna manera, y si esa es una medida para propiciar que ahorita la pandemia o el problema que se tiene se minimice el impacto, pues creo que es una buena regla y una buena medida de seguridad para ayudar. A la vez siento que está bien por lo que está pasando en la enfermedad, pero a la vez pues siento que como es algo muy religioso, pues también tenemos que apoyar, pero pues también hay soluciones, lo podemos hacer desde casa. Aunque el cierre del templo aflige a las y los feligreses, estos reiteran su solidaridad con la medida de salud pública, incluso refieren que optaron por migrar a las plataformas digitales. Siguen las misas a través de las redes sociales del Santuario del Niño Jesús Doctor de los Enfermos. Con imágenes, Osvaldo Aguilar para CED Puebla Noticias, Iris Becerril.